Hola, soy Enis Pingo, estudié en sexto ciclo y estudio traducción e interpretación profesional. Cuando tuve 11 años, comencé a estudiar en el colegio italiano, tuve bastante contacto con el italiano y comenzamos a ver más cosas sobre lingüística. O sea, me dediqué más a la parte lingüística que a la parte de matemáticas y ciencias en mi colegio. Y dije, no, esto puede ser lo mío. Y me aventuré por la carrera de traducción, que a pesar que no era muy conocida, simplemente dije, ¿por qué no? y acá me quedé y me encanta mi carrera. La maía curricular me parece bastante completa. En mi caso, hoy me estoy especializando en francés y veo que por lo menos los docentes y todo lo que nos ofrecen, por lo menos en los talleres de traducción, es demasiado completo, demasiado bueno, son muy exigentes. Y eso me gusta de la carrera, o sea, por eso ya estar aquí en la UPC para mí es lo mejor. Exígete, Innova, UPC.